214,20 centavos, informó Industria y Comercio. El gas licuado de petróleo seguirá invariable al precio de 105 pesos con 50 centavos y el gas natural a 30 pesos con 50 centavos. La firma del contrato definitivo entre el Estado Dominicano y la empresa minera Barrick Gold no satisface a algunos miembros del PLD y del PRD en el Congreso de la República, mientras que los opositores dicen leerán el contrato para evitar caer en una inobservancia del pasado. Dijeron que no permitirán que la firma minera se alce con las ganancias del yacimiento mineral que hay en el país, por lo que dieron garantías de que no volverá a pasar lo sucedido en el primer acuerdo. El contrato estipula que la Barrick Gold aportará al país unos 11.600 millones de pesos por concepto de ganancia y de impuesto, suma que es considerada pírrica para los legisladores y aseguraron que no hay mucha diferencia entre el primero y el segundo contrato. En otro orden, el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara, calificó de válida la intención para que los fondos de pensiones sean utilizados en el desarrollo estructural del sector energético nacional. Al ser entrevistado en el Palacio Nacional, el funcionario señaló que de convertirse en realidad la iniciativa, se crearían los mecanismos necesarios para garantizar el retorno de esos recursos. Yo pienso que cualquier posibilidad que permita ubicar los fondos para proyectos es una inquietud bien recibida, dijo. Este es el segundo dardo que se le lanzan a los fondos de pensiones. Ojalá que el Estado Dominicano, los funcionarios, el gobierno como tal, puedan defender estos recursos que son, en definitiva, los derechos de los más necesitados, aquellos que rinden un tributo económico durante toda su gestión laboral. Esto es todo lo que tengo. Vuelvo con ustedes al set de noticias. Compañero, gracias mil. Feliz fin de semana para ti. Nosotros vamos a publicidad. Así es. Siga con noticias. Seguimos con más víctimas femeninas. Fue dada de alta después de estar muy grave por seis días una mujer a la que su ex marido, un deportado de los Estados Unidos, decidió clavarle una aguja en el corazón. Julia Flores tuvo la oportunidad de conversar con ella. Nos cuenta su historia a continuación. Definitivamente que Birkeli está viva para contarlo. Esta sobreviviente de violencia intrafamiliar fue atacada por su ex marido, quien le clavó una aguja en el pecho que se alojó en su pulmón, mientras la joven dormía. Cuando yo sentí el puyón, entonces abro los ojos y ya llevo la aguja metapólica que ya va entrando. Cuando yo quise, eso fue con yo andé unos segundos. Cuando yo quise empujarlo, yo le empujo con el dedo, pero y me la hizo presión. Hoy Birkeli se arrepiente de haber contribuido a que Víctor Medina saliera en libertad, tras permanecer el año pasado por tres meses preso en la Victoria, por el hecho de maltratarla. Uno le da una oportunidad pensando que, pero no, ya cuando hubo la primera, ya si ya se llegó a justicia, ya seguimos para adelante y no hay que perdonar y que te perdone y volvemos, porque siempre vamos a ser lo mismo. Ahora la joven mujer se refugia en la casa de una amiga por temor, pese a que el hombre está en prisión por el caso. Julia Flores, Noticias Telemicro. Bueno, y el hombre que ayer asesinó a su esposa, extrangulándola en boca chica bajo el alegato de que ella discutía mucho, recibió hoy una medida de coerción de un año de prisión hasta que se celebre el juicio de fondo. La medida contra Pablo Monter, quien mató a Carmen Encarnación, fue dictada por el juez de atención permanente de la provincia de Santo Domingo. Un joven fue baleado por tres hombres que se trasladaban en una motocicleta, supuestamente para despojarlo de la motocicleta de él. Familiares de Jerry Santana, de 18 años, dijeron que recibió un balazo en una de sus piernas, mientras estaba parado frente a su casa en la calle San Luis, esquina 6 del sector de Gualey, y se disponía a llevar a un pasajero, ya que se desempeñaba como motoconchista. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones. Las personas vienen bajando ahí, y mi sobrino viene para acá, lo agarran por aquí atrás. Yo lo que quiero es que la justicia actúe para que ese niño se mantenga aquí tranquilo, porque él es un niño que tiene su responsabilidad y su compromiso. Él todos los días sale a... Ahí estamos escuchando a algunos de los familiares de este joven, hablan de que es muy tranquilo, trabaja para buscar el sustento de su hija. El joven fue llevado al hospital Luis Eduardo Aibar, mejor conocido como el Morgan. Bueno, y un joven resultó herido en medio de un ataraco para despojarlo de una pasola, según dijeron familiares que rehusaron salir en cámara. Se trata de Joaquín Guillermo Joaquín Soto, de 23 años. El joven que se limitó a decir ante las cámaras de Noticias Telemicro que lo hirieron en un atraco, fue ingresado en el hospital Darío Contreras. Familiares de una niña de nueve añitos que murió a causa del dengue en Cotuí piden al ministro de Salud Pública realizar una investigación en este hospital, en el Inmaculada Concepción específicamente. Vamos a ver la información que nos trae nuestra compañera Elvania Flores a continuación. En medio del llanto y el dolor, esta madre sufre la pérdida de su hija Anjoli Álvarez Romero, la cual murió a causa del dengue en el sector La Gallera del municipio de Cotuí. Yo no sabía lo que mi niña tenía hasta no esperar el resultado, que me di cuenta, que me dijeron que había que ingresarla. De su lado, el coordinador de salud de la provincia Sánchez Ramírez dijo que en la comunidad cuando llueve se acumula agua y una gran cantidad de desperdicios, creando criaderos de mosquitos. Estamos en un ambiente muy húmedo, muchas gomas, mucha humedad. Los familiares de Anjoli piden al ministro de Salud Pública realizar una investigación por la muerte de la menor. Eso que me duele, Dios mío. A ti, a ti te voy a sorprender la visita porque no venga mágico. Según el corresponsal en la zona Raúl Moreno Cárdenas, los barrios de Vista del Valle y Los Pinos han sido intervenidos para prevenir hechos lamentables. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Bueno, nos vamos al ámbito internacional. Allí en México, las autoridades judiciales llevaron al Instituto Forense los restos de los 12 cadáveres de los jóvenes que supuestamente se encontraban en el Bar Heaven cuando fueron secuestrados en el mes de mayo. Los familiares se resisten a creer que pertenecen a sus seres queridos y siguen demandando una investigación más exhaustiva que arroje luz a las pesquisas. Aún se desconoce en qué momento le serán entregados definitivamente los cadáveres a sus familiares. Una reciente investigación dada a conocer por la Asociación Americana del Corazón ha demostrado los peligros de no desayunar. Según los datos del estudio, quienes no toman nada a primera hora de la mañana tienen un riesgo un 27% más alto de sufrir un ataque cardíaco o de morir por una enfermedad coronaria. Saltarse el desayuno puede conducir a uno o más factores de riesgo como la obesidad, presión arterial alta, el colesterol alto y la diabetes que a su vez puede provocar un ataque al corazón con el tiempo. Además, según el informe, quienes no desayunaban solían ser personas más jóvenes, eran más propensos al tabaco, a beber más alcohol e incluso a realizar menos deporte. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro. No cambie de canal porque al regreso Soto Jiménez dice estar dispuesto a seguir mediando en la crisis interna del PRD. Y en los deportes, Dominicana le quita el invicto a Puerto Rico y aumenta sus posibilidades.